En esta cápsula resolveremos el siguiente problema. Consideremos una familia de conejos con las características de que tardan un mes en ser fértiles. Cuando no ha alcanzado la fertilidad, cada pareja se aparea, teniendo al mes siguiente las hembras una pareja de crías, un macho y una hembra, que de nuevo tardarán en ser fértiles un mes y entonces se pegarán. Ahora, ¿cuántas parejas de conejos habría al cabo de un tiempo dado, por ejemplo un año? Bueno, este fue un problema que se planteó Leonardo de Ibiza, más conocido como Fibonacci, en el año 1202 y se encuentra en su libro llamado El libro del abaco. Veamos, ¿qué nos decía Fibonacci? El libro decía que si tenía una pareja de conejos en el mes inicial, ya al cabo de un mes se volverían fértiles. Entonces, ahora que están en estado fértiles, podrían dar una nueva pareja de conejos, ya, y ellos se mantendrían. Por tanto, en el mes 2 tendrían dos parejas de conejos. Como están fértiles, pueden nuevamente volver a dar a luz y tener acá otra pareja de conejos, se mantienen ellos, y al cabo del 3 del mes tercero, esta pareja inicial ya está en estado fértil, por tanto, podrían generar una nueva pareja, se mantienen ellos, la pareja inicial vuelve a tener hijos y se mantienen ellos, y la pareja, o sea, el hijo anterior, ya está en estado fértil. Ahora, cuando está en estado fértil, puede dar un hijo y se mantienen ellos, la pareja inicial se mantiene y puede dar otra pareja de conejos. Los hijos anteriores de la pareja inicial ya pasan a estado fértil, y tenemos acá que estos que están en estado fértil se mantienen ellos y pueden dar a luz también. Y finalmente, estos otros hijos, esta pareja de conejos, puede nuevamente pasar a estado fértil, pudiendo generarlo. Y así ustedes podrían seguir haciendo las proyecciones. ¿Sí? Como resultado, podemos ver que partimos en el mes inicial con una pareja, al cabo del primer mes sigue teniendo una pareja, pero ya para el mes 2 o mes 3, como quieran verlo acá, sería al fin del mes 2, nosotros tendríamos dos parejas, para el mes 3 tendríamos 3, el mes 4 tendríamos 5, y el mes 5 tendríamos 8. ¿Qué es lo que llama la atención de acá? Que de aquí, en base a esto, nace la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci nos dice que nosotros obtenemos el término siguiente en base a la suma de los dos términos anteriores, partiendo, como que se dan cuenta, de unos puntos iniciales, que sería que yo en el mes inicial tengo una pareja, y al final también tengo otra pareja, o sea, tengo la misma pareja, no cambia. Entonces, si tengo 1 más 1, me va a dar 2, 2 más 1, me va a dar 3, 3 más 2, me va a dar 5, 5 más 3, me va a dar 8. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, nos piden desarrollar un programa que solicite el ingreso del mes a consultar, y el programa señale la cantidad de pares de conejos que tendría en dicho mes. Ejemplo, si nos dice ingrese en mes a considerar, e ingresamos el mes 5, vamos a tener 8 parejas de conejos. Entonces, veamos cómo se resuelve en Python. Si analizamos, lo que nos está pidiendo el problema, es que nosotros solicitemos como entrada el mes por el cual queremos consultar la cantidad de pares de conejos, y como salida, queremos que nos muestre la cantidad de pares de conejos que existirán en dicho mes. Por lo tanto, nuestro dato de entrada es un entero en el cual vamos a pedir que nos ingrese el mes. Ok, es un dato de entrada, y lo que tenemos que saber es que la data salida es la cantidad de pares de conejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Es usar, recordar un poco que la fórmula de Fibonacci la define como f de n menos 1 más f de n más 2. Eso es lo que nos mostramos anteriormente en la figura, ¿cierto? De que el mes actual dependía de la suma de los dos meses anteriores. ¿Ya? Como sabíamos, el mes 0, el f de 0, es igual a una pareja, y el f de 1 también es una pareja. ¿Sí? Por lo tanto, si el n, ya, dejémoslo acá mejor, si el mes, porque nos queda claro, mes, si el mes es menor que 2, nosotros podemos responder inmediatamente que tendrá un par de conejos. Si me están preguntando por el mes 0 o el mes 1, yo puedo responder que tendrá un par de conejos. Ahora, si no, ya sé que me están preguntando por el mes 2 en adelante, por lo tanto, voy a declarar mi variable m, voy a inicializar el valor 2, y acá voy a empezar a hacer las iteraciones. Acá voy a decir que mientras mi m sea menor o igual que el mes que me están consultando, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hacer lo que hablaba anteriormente de Fibonacci. Acá vamos a hablar de mi número del mes, va a ser igual a los dos meses anteriores. ¿Y cuáles son los dos meses anteriores? El f de 0 más el f de 1. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos sacando el mes actual. Pero ojo, acá hay una cosa que tienen que tener en cuenta ahora. O sea, para calcular el mes 3, necesitaría los dos meses anteriores, es decir, el mes 2 y el mes 1. Por lo tanto, tengo que actualizar ahora mis valores, ¿cierto? Ahora, mi valor f de 0 va a almacenar lo que había en el mes 1, y mi f de 1 va a almacenar lo que está actualmente en el f de m. ¿Esto por qué? Porque ahora, cuando cambie de mes, es decir, cuando el mes aumente en 1, yo voy a volver acá arriba, voy a decir, mes es menor o igual al mes, si es menor va a entrar, y voy a calcular mi nuevo f de m, que sería el mes actual, que es el f de 0, es decir, en este caso el f de 1, más el f de 1, que es el f de m, que es el anterior. Y así esto se va a ir actualizando constantemente. Al terminar el ciclo while, uno debería mostrar la cantidad. Entonces, tendrá, como más, f de m, pares de conejo. ¿Sí? Veamos. Ejecutamos con f5, ¿cierto? Y nos dice, ingrese el mes. Si ingresamos el mes 1, nos dice que habrá un par de conejo. Si ahora preguntamos por el mes 5, nos dice que habrá 8 pares de conejo, como lo habíamos visto. Si preguntamos por el, por el, por un año, nos dice que tendremos 233 pares de conejo al finalizar los 12 meses. Eso ha sido el ejercicio de hoy. Suerte.